Estamos reciclando acá en Alverdi y un día como hoy tenemos que caminar más o menos cinco cuadras. Pasamos por los negocios, también departamentos y les preguntamos si tienen algún material reciclable. Y para volver a trabajar tuvimos que mantener mucho más distante a los compañeros, pero también con máscara, barbijo, distanciamiento social lo más posible. Mi nombre es Rita, soy encargada de acá de Alverdi. Mi relación con los chicos de la cooperativa, 10 puntos. Muy buenos todos. Están reciclando más que antes los vecinos. Todo lo que se pueda reciclar para ayudar a la gente, a personas, la verdad me parece excelente. ¡Sumate! Sí, ¿verdad? Y sigamos haciendo una ciudad más verde.